Hace unos momentos en conferencia de prensa el coordinador de pre-campaña de la candidata de Morena por el Estado de México, Horacio Duarte, dijo que, de acuerdo con investigaciones hechas por el partido, en la oposición han destinado parte de su presupuesto de comunicación para realizar una campaña en contra de Delfina Gómez. Insisten en Morena en que hay una campaña negra en contra de Delfina. Lo único que están demostrando es que ahorita uno de cada tres pesos de su presupuesto lo ocupan para dañar, para guerra sucia, porque piensan, pues saben que es la única manera que tienen para decir ellos que sus números se están moviendo. Lo único que creo que está sucediendo es que la maestra Delfina adquiere mayor fortaleza, el pueblo, los ciudadanos la siguen arropando, y contra los ciudadanos y contra el pueblo arropando a la maestra no van a poder.